En el gran showman, protagonizada por el talentoso Hugh Jackman, se nos presenta una historia inspiradora que explora la importancia de la cognición social, es decir, cómo entendemos y nos relacionamos con los demás en un contexto social. La película sigue la vida de P.T. Barnum, un visionario que, a pesar de sus humildes orígenes, construye un espectáculo que celebra la diversidad y la singularidad de las personas. A través de su viaje, Barnum y su elenco nos enseñan valiosas lecciones sobre aceptación, identidad y el poder de la inclusión. Con todo esto, empecemos. La historia comienza con un joven P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman, cuya infancia estuvo marcada por la pobreza y las aspiraciones de grandeza. Desde temprana edad, Barnum sueña con un mundo lleno de maravillas y fantasías. Un lugar donde la gente pueda escapar de la monotonía de la vida cotidiana y, acompañado por su padre, un sastre que trabaja para una familia adinerada, Barnum tiene la posibilidad de conocer a Charity, la hija de la familia con quien forma una conexión especial. El contraste entre la vida humilde de Barnum y la opulencia de la familia de Charity resalta las barreras sociales y económicas que enfrenta. A pesar de estas dificultades, Barnum mantiene su optimismo y perseverancia, impulsado por su amor por Charity y su deseo de ofrecerle una vida mejor. Este primer acto introduce el concepto de cognición social a través de la percepción de las diferencias de clase y cómo éstas afectan a las relaciones humanas. Barnum finalmente logra casarse con Charity, interpretada por Michelle Williams, y juntos tienen dos hijas. Sin embargo, la vida sigue siendo un desafío y Barnum decide tomar un riesgo significativo al pedir un préstamo para abrir un museo de curiosidades en Nueva York. Inicialmente, el museo no atrae a muchos visitantes, pero una idea innovadora de sus hijas lo lleva a reclutar a personas con habilidades y apariencias únicas. Aquí Barnum reúne un elenco diverso que incluye a Letty Lutz, la mujer barbuda y a Charles Stratton, conocido como el general Tom Thun. Este acto destaca el poder de la inclusión y la diversidad, mostrando cómo Barnum desafía las normas sociales al darle un lugar de importancia a aquellos que la sociedad ha marginado. El éxito del espectáculo no sólo transforma la vida de los artistas, sino que también comienza a cambiar las percepciones públicas sobre la diversidad. A medida que el espectáculo gana popularidad, Barnum enfrenta nuevas tensiones. Su deseo de aceptación en la alta sociedad lo lleva a asociarse con la cantante de ópera Jenny Lynn, interpretada por Rebecca Ferguson, lo que provoca fricciones con su elenco y su familia. El clímax de la película se produce cuando una serie de eventos desafortunados, incluyendo un incendio que destruye el circo, obligan a Barnum a revaluar sus prioridades. La redención de Barnum se produce cuando se da cuenta de que su verdadero éxito radica en la autenticidad y el valor de su familia y sus amigos. Con la ayuda de su socio Philip Carly, interpretado por Zac Efron, Barnum reconstruye el circo, esta vez en una carpa, simbolizando un nuevo comienzo basado en la unidad y el respeto mutuo. Este acto final refuerza la importancia de la cognición social al mostrar cómo la empatía y la inclusión pueden superar los prejuicios y las adversidades. En definitiva, el Grand Showman es una celebración de la diversidad y la aceptación, y evidentemente una exploración profunda de la cognición social. La película nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza o el estatus, sino por nuestra capacidad de ver y valorar la humanidad en todos sus matices. A través de su elenco de personajes únicos y su mensaje inspirador, el Grand Showman nos recuerda que todos merecemos un lugar donde seamos aceptados y por encima de todo, valorados por quienes somos realmente.